Fueron varios los que se decidieron por acudir a conocer más sobre el Tai Chi. La clase abierta y de introducción a esta técnica oriental se desarrolló en el gimnasio del IES Baelo Claudia. También nosotros quisimos conocer las primeras nociones. Para hacer Tai Chi es necesario comenzar con los estiramientos. Se hacen de manera individual pero también con la ayuda de una pareja. El contacto humano es también aquí una asignatura. De igual forma, para iniciarse en el Tai Chi es fundamental comenzar a trabajar los pies y las piernas. Las manos acompañarán a ellas, posteriormente en un movimiento coordinado y fluido. El Tai Chi es dinámico y busca la sincronía con el resto del grupo. Bien, fijaros que estemos ahí. Extiendo las manos. O sea, por ahora, el trabajo de los puestos que vamos haciendo ahora. Voy a venir hacia atrás, voy a llenar el peso corporal, la pierna del peso de la mano. Recojo las manos hacia adentro y empujo. ¿De acuerdo? La Asociación Andalucía de Tai Chi, con sede en Algeciras, ofreció una clase abierta a todos los curiosos e interesados en esta disciplina oriental. El IES del Colegio Público Baelo Claudia fue el escenario escogido para iniciarse en el Tai Chi. El cambio empieza por bajar y levantar. Ese cambio ahora, por delante, giro, giro con el otro pie, abro, 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 abro. La Asociación Andalucía de Tai Chi, con el otro pie, abro, 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 abro. El IES del Colegio Público Baelo Claudia fue el escenario escogido para iniciarse en el Tai Chi. En una primera clase, por ejemplo. Bueno, en principio, el Tai Chi es una técnica de paciencia. Como todas las terapias alternativas, las personas que acuden a ellas o que empiezan a practicarlas, tienen que tener una dosis importante de paciencia. Porque no solamente en Tai Chi, sino por ejemplo en yoga o en otro tipo de terapias, los resultados vienen muy a largo plazo. Las personas tienen que tener en cuenta que a los pocos días de empezar a practicar una de estas técnicas, no va a empezar a haber resultados ni a nivel físico ni emocional. Y bueno, en tu caso en particular, Paco, ¿cómo llegas al Tai Chi? Porque llevas ya muchos años, pero ¿cómo comienzas, cómo llegas y cómo te esforas? Pues empiezo en Madrid. Bueno, pues yo me imagino que acudo al Tai Chi como acude muchísima gente. Pasaba por una racha de estrés, de cansancio, de agobio personal y me lo recomendaron. En principio, la verdad es que no me llamaba mucho la atención, no acababa de gustarme, pero bueno, después fui viendo que los resultados iban saliendo, que me iba viniendo muy bien el practicarlo. Y esa fue la manera de engancharme allí en Madrid cuando empecé. Cada vez son más los que optan por este tipo de actividad que es concebida también como una terapia alternativa. Encontrar en el Tai Chi un respiro, un paréntesis, a lo cotidiano es posible. En la comarca, esta práctica está cada vez más extendida. En principio, cuando empezamos con la Asociación Andaluza de Tai Chi, al principio era muy complicado porque el Tai Chi era una actividad o era una práctica muy poco conocida para la gente. Ahora, después de casi siete años que llevamos trabajando, empiezan a la gente a conocerlo. En la comarca hay una gran cantidad de personas participando. Este tipo de eventos ayuda mucho a que la gente lo conozca, que lo practique por primera vez. Y las perspectivas que hay es que cada vez haya más adeptos, más gente practicándolos. Mayores y pequeños optaron por un domingo mucho más relajado gracias al Tai Chi. Gracias. 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 Gracias.